Muy buenas gente, ¿cómo están? Hablo Felipe Trainer, el novio para el canal. Hoy estamos aquí innovando en el canal. Como mencioné en el directo que se hizo del sorteo, este año tengo pensado no solo subir guías, sino subir contenido general de Pokés Games. ¿A qué me refiero con esto? Se estarán preguntando. Bueno, lo que quiero dar a entender es que aparte de las guías comenzaré a subir videos como el que verán en esta ocasión. También podría subir los parches que van saliendo, noticias que se iban publicando por parte de la página oficial y posiblemente suba una serie de Pokémon, pero aún me lo ando planteando. Bueno, entre algunas otras cosas que vayan saliendo. Esto con el fin de entretener, aparte de aportar las guías de quest y demás. Les voy anunciando que yo no pienso en cerrarme en Pokés Games solamente, pero es un juego que no pienso abandonar, al menos no por ahora, y si subiera alguna otra cosa, subiría Pokés Games al mismo tiempo, así que no se preocupen. Aún no tengo nada claro de esto, pero sí es algo que me gustaría mucho. Y bueno, ahora sí, comenzamos con el videíto. Como ya saben, el 15 de enero del 2021 hubo una actualización, la que aumentó el precio de la VIP a 15 diamantes, y también agregado una blessing. Con esto, algunas personas me han preguntado mi opinión de dicho aumento, aunque ya lo contesté en el directo y haya pasado tiempo desde ese aumento, igual lo diré aquí nuevamente, pero ya más específico. Mi opinión es la siguiente. Yo no soy un old school player. Cuando yo comencé a jugar, como el mes, añadieron las Dimensional Sounds. Recuerdo muy bien que era como level 100 o 120 aproximadamente, y esto se me hizo algo muy emocionante. Sin embargo, por mi nivel y por mi team que tenía en ese entonces, no iba mucho porque ya saben, nadie quiere tener a un noob en su team, y cuando iba, moría. Bueno, dicho esto, no soy tan viejo en el juego como para conocer lo que otros sí. Sin embargo, es cierto que antes de unirme a Pokés Games, jugaba Tibia, servers porque el RL me daba mucha flojera. Jugaba un server que hasta la fecha sigue abierto, digo, ya no es como antes, pero sigue abierto. Entonces, en estos servers aumentaban el precio de su moneda, o sea, comprar Tibia Coins, por así decirlo, y pues costaba dinero real, como todo. Ahí aumentaban un poco el precio porque implementaban nuevos mapas, ciudades, quests y todo esto. Nadie se quejaba porque, bueno, el aumento fueron como unos 2 pesos aproximadamente mexicanos. A diferencia de otros servers, o Tibia Rele que si han tenido aumento, considero a lo que ofrece Pokés Games no tuvo un aumento de su bid desde que salió hasta el 15 de enero. Con esto, pónganse a reflexionar. Pokés Games tiene 10 años de vida, y en esos 10 años, el precio de la bid seguía siendo del mismo valor. Regresemos a los inicios de Pokés Games. El juego se llamaba distinto, aquí mi amigo, el jugador Hero Stratos, me comentó que se llamaba así como se ve en pantalla. Evidentemente, hace 10 años el juego iba comenzando, por lo que la estética era rudimentaria. El CP se veía de esta manera, y el mapa era muy reducido, por lo que las quests y zonas de hunt eran escasas. Digo, no existían DZ, Neymar, quest de clan, TR, TC, arena global, ni otras regiones que no fueran canto. Esto es sencillo, si lo comparamos a la actualidad, gente, ustedes díganme si no ha crecido bastante el juego, tanto en comunidades como estéticas. El año anterior fue un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, ya que el año anterior innovaron en cada evento agregando mapas nuevos de DZ, agregando misiones que considero buenas, son entretenidas y tienen cierta dificultad, y metieron muchos nuevos pokémones nuevos para cada clan, aumentando así el meta del juego. Dicho esto, yo considero el aumento algo merecido para el juego. A ver, evidentemente, ¿esto afectará a los nuevos jugadores? Puede ser, pero como yo siempre diré, dependerá del jugador, si le afecta o no. Porque sí hay formas de obtener tu VIP. Pueden ser tediosas, claro, nada es fácil. Pueden ser tardadas, claro, pero no hay prisa, en los primeros niveles es donde más se disfruta el juego, en mi opinión. Si eres un jugador que nomás está viendo TV, o estás en TC, en Cerulian pidiendo cosas para hacer algo, estás mal, y nunca avanzarás, hasta que alguien te regale pokémones o cosas que puedas vender para avanzar, entonces estarías dependiendo de otros. Así que si eres el aumento. Porque la verdad, con una VIP que consigan, es más que suficiente para conseguir las demás de manera más sencilla. En mi caso así fue, por eso lo digo con mucha certeza. ¿Cómo la conseguí? Muy fácil. Pues haciendo dailies todos los días, tratando de atrapar las 3 catch, pidiendo ayuda en TC para esto, cambiar los tokens por Zumbores y venderlas. Aclaro, cuando era low level, la VIP costaba 700 a 800k, por lo que con una Zumbore y poco más, se alcanzaba para la VIP. Dicho esto, si es posible conseguir tu VIP si trabajas para ello, pero si te quedas afectada, nunca lo lograrás. Y volviendo al tema, el aumento de las VIPs considero que es muy bien merecido para los desarrolladores del juego, porque día a día han estado mejorando dicho juego. Han estado implementando ya sean cosas pequeñas, que solas quizás no se noten mucho, pero en conjunto forman un cambio total al juego. Vean nomás las mejoras a los pokémones que han hecho tanto en sprites como en jugabilidad, metiendo pokémones que eran inutilizables a ser utilizados incluso por mains. Para reforzar mi comentario, los invito a ver el video que subí anteriormente, donde hablo de las cosas que Pokés Games implementará este año. Se los dejo al final del video. Cuando la noticia salió en los grupos de Pokés Games, y en el juego se veía muchísima inconformidad, es evidente que no todos estarían conformes, pero en verdad considero que el aumento si está bien justificado. Digo, 10 años actualizando el juego, mejorando sprites, mejorando quests, desetas, aumentando la variedad de pokémones y demás. Aclaro, yo no soy nada de Pokés Games, para que no digan que ando de jalacables. Simplemente es mi opinión como jugador, así como tú. Y créeme, si fuera un abuso, el aumento lo debería de igual manera, pero no lo considero así y es una opinión personal. Ustedes tendrán la suya, yo solo les muestro con pruebas los cambios. Y por otro lado, en el caso de la bless, sí ando algo inconforme, porque evidentemente la cantidad de veces que morirás es muy secuencial, ya que dependerá de muchas cosas al morir o no. A veces puede ser el lag, a todos nos ha pasado tener un lag verdadero. A veces puede ser algún error del juego o por manco. Y que las blesses cuesten tan caro, sí considero que es un abuso, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Solo queda tratar de jugar más safe para no sentir que esté tan matando dos o tres veces al morir una vez. Así que, ustedes cuéntenme en los comentarios cuál es su opinión del aumento de las cosas y si lo consideran justificable o no. Con esto, quiero mandar un saludo y agradecimiento especial para Mr. Camilo, del Servidor Celestial y a Girostratos de Purple. Ellos dos me ayudaron a la elaboración del video, dándome ideas o aportes. Y es algo que me gustó muchísimo, así que si ustedes tienen sugerencias de algún video o algún tema, pueden dejarlo en los comentarios, escribirme al personaje o a página de Facebook. Ya saben que siempre los leeré y contesto, así que hasta la próxima. ¡Gracias!